Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Vamos a aprender a leer palabras que empiezan con la letra A. Abeja. Abeja empieza con la letra A. A-B-E-J-A 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 Astronauta. Astronauta empieza con la letra A. A-A-S-T-R-O-N-A-U-T-A Astronauta. A-A-S-T-R-O-N-A-U-T-A Astronauta. Azul. Azul empieza con la letra A. A-A-A-S-U-L-A-S-U-L-A-S-U-L. Ambulancia. Ambulancia empieza con la letra A. Am-bu-lan-cia Ambulancia Am-bu-lan-cia Ambulancia Ardilla Ardilla empieza con la letra A Ar-di-lla Ardilla Ar-di-lla Ardilla Agua Agua empieza con la letra A Agua 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 Araña Araña empieza con la letra A A-ra-ña Araña A-ra-ña Araña Árbol Árbol empieza con la letra A A-r-bol Árbol 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 Avión 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 empieza con la letra A Avallo Árbol Avión Avión Palabras que comienzan con la letra E Escalera. Escalera empieza con la letra E. Es-ca-le-ra. Escalera. Es-ca-le-ra. Escalera. Enano. Enano empieza con la letra E. E-na-no. Enano. E-na-no. Enano. Espada. Espada empieza con la letra E. Es-pa-da. Espada. Es-pa-da. Espada. Espada. Empanada. Empanada empieza con la letra E. E-pa-na-da. Empanada. E-pa-na-da. Empanada. Espejo. Espejo empieza con la letra E. Es-pe-jo. Espejo. Es-pe-jo. Espejo. Esco-ba. Esco-ba. Es-co-ba. 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 Esco-ba. Erizo Erizo empieza con la letra E E-ri-zo Erizo E-ri-zo Erizo Elefante Elefante empieza con la letra E E-le-fan-te Elefante E-le-fan-te Elefante Estrella Estrella empieza con la letra E E-s-tre-ya Estrella E-s-tre-ya Estrella Palabras con la letra I I-man I-man empieza con la letra I I-man 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 Invierno Invierno empieza con la letra I I-man Ivierno I-man 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 In I-GUA-NA I-GUA-NA IMPRESORA Impresora empieza con la letra I I-M-PRE-SO-RA IMPRESORA I-M-PRE-SO-RA IMPRESORA INODORO INODORO empieza con la letra I I-NO-DO-RO INODORO 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 INVESTIGADOR INVESTIGADOR empieza con la letra I INVESTIGADOR 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 Imperdible empieza con la letra I. I-M-PER-DI-BLE Imperdible I-M-PER-DI-BLE Imperdible Insecto Insecto empieza con la letra I. I-N-SE-C-TO Insecto I-N-SE-C-TO Insecto Isla Isla empieza con la letra I. I-I-S-L-A Isla I-I-S-L-A Isla Palabras que empiezan con la letra O. I-I-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O O, O, RU, GA, ORUGA, O, RU, GA, ORUGA, OCHO, OCHO empieza con la letra O, O, CHO, OCHO. O, CHO, OCHO, OVEJA, OVEJA empieza con la letra O, O, VEJA, OVEJA, 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 OVNI, OVNI empieza con la letra O, OVNI, 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 OVNI. Oso, Oso empieza con la letra O, O, SO, OSO. O, SO, OSO, OREJA, OREJA empieza con la letra O, O, VEJA, OREJA, OREJA. OJOS, OJOS empieza con la letra O, O, JOS, OJOS. OJOS, OJOS, OJOS. OCA, OCA empieza con la letra O, O, CA, OCA. OCA, 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 OCA. Palabras con la letra O, OU. UNIFORME, 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 UNIFORME. UNIFORME, 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 UNIFORME. UNO, UNO empieza con la letra U, U, NO, UNO, UNO, UNO. UNIFORME, 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 UNIFORME. UBAS, 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 UBAS. Unicornio Unicornio empieza con la letra U Unicornio 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 Uña Uña empieza con la letra U Uña 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 Último Último empieza con la letra U Último 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 Urraca Urraca empieza con la letra U U U Rá Ca Urraca 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 Gracias por ver nuestros videos Adios amiguitos